La ausencia del alcalde electo de Huancayo, Henry López, en la inauguración del taller de inducción sobre transferencia y buen inicio de gestión se supo justificar. Después de la inauguración del taller, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social se trasladó a la sede de este ministerio ubicado en el distrito de El Tambo, donde se reunió con el electo gobernador regional, Vladimir Cerrón Rojas, y el alcalde electo de Huancayo. Durante la reunión se llegaron a algunos acuerdos para fortalecer los programas sociales. Es el trabajo único de integrar todos esos programas y desarrollar una fuerza comunista. De igual manera, a nivel de la organización de Huancayo existe un presupuesto para tener diferentes programas. Ese presupuesto nosotros vamos a tratar de enlazar todos los programas que tiene el Ministerio de Inclusión Social y desarrollar una plataforma humanista por la Unión Nacional. Asimismo, el acuerdo que se tomó en esta mesa de diálogo se confirmó que el gobernador electo continuará con los programas sociales de su anterior gestión, esta vez con un convenio nacional con el fin de disminuir la anemia en la región. El primordial o esencial que debiera tomarse en cuenta. Entonces, al haber programas, yo diría, prácticamente similares a los que mejor la región empieza a recomendar, me refiero a programas de médico, de familia, alfabetización, psicólogo por colegio y doctorado por colegio. Hemos llegado al acuerdo de que, buscando lo poro con los programas nacionales, vamos a fortalecerlo de una manera que va a permitir el ahorro de los objetivos nacionales. En cuanto a la anemia, requerimos disminuir o eliminar el analfabetismo de nuestra región. Entonces, eso no puede estar divorciado uno del otro. Además, a su salida de esta reunión, Serrón Rojas volteó el plato a gobernador Chamba Ángel Luchupaico, quien ha manifestado en reiteradas oportunidades que las manifestaciones realizadas por el Frente de Defensa del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas son politizadas. También se dio tiempo para realizar algunas observaciones sobre las obras que la actual gestión no ha concluido. La planta de residuos líquidos no construida y han empatado al desagüe de la avenida general Daniela Cínez Carrión, en vez de haber hecho la planta de tratamiento y verter estos residuos al río Chubcas ya con el agua tratada y tampoco el estacionamiento de 200 vehículos. Los estacionamientos en este momento son solamente para el personal médico y no para los pacientes. Entonces, todo esto, ¿por qué? Simplemente porque no hubo la voluntad política. Santa Isabel, igual, está ocupado pero no está culminado. El hospital del Carmen también se boicoteó, debió haberse construido al hospital Carrión y se llevó a otro sitio y no se concluyó. Lo mismo pasa con la carretera Canimpá, con la carretera Cobamba, con Dorín. Son innumerables. Esperemos que esta reunión sea productiva y se logren los objetivos y no sea solo con ánimos de figurar, ya que el gobernador electo ya se reunió con todos los ministros en la capital con anterioridad.